...que conmovedora, descarnada, tremenda la entrevista que dio el actor Ben Affleck al New York Times hablando de justamente su separación de su mujer Jennifer Garner, la madre de sus tres hijos. Es el mayor dolor de mi vida, dijo, y lo relacionó directamente con sus problemas de abuso de alcohol y cuenta con detalle, año 2015-2016 fue un consumo absolutamente descontrolado, causó grandes problemas, ingresó a una clínica de desintoxicación en 2018, ya estaban separados pero atravesaron juntos todo ese proceso tan difícil de rehabilitación de una adicción de la que él habla y en la que detalla cómo directamente le costó su pareja.